Se cumplen 20 años el 19 y 20 de diciembre, aquellas jornadas tan épicas y al mismo tiempo tan tristes que tenemos en la memoria, en la retina. Muchas imágenes están volviendo a los medios por estas horas. Nos acompaña Paloma García, ella es fotógrafa, periodista y autora de 2001 justamente. Un libro, un ensayo fotográfico que de alguna manera son sus imágenes las que pudo retratar aquellas jornadas. Gracias por acompañarnos Paloma. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo surgió la idea de ir a buscar estas fotos y de armar este libro, este ensayo? Y este homenaje, ¿no? Mirá, estos días estoy pensando justamente esta cuestión de correr con un material que estuvo guardado 20 años. Correr con la intención de poder llegar a que esté hoy en la calle. De hecho va a estar en la calle el 17 de diciembre. Bien. Y bueno, y en las librerías y toda esa cuestión. Bien. Me decías que hace poco menos de un año nació esta idea, ¿no? Nació la idea de poder trabajar ese material, volver sobre los negativos, volver sobre las hojas de contacto con las que trabajamos los fotógrafos cuando revisamos material. Y habré trabajado sobre unos 70 rollos porque fue no solamente el 19 y 20 como tal, sino todo el proceso que devino en las asambleas, los piquetes, aquello de piquete y cacerola, la lucha es una sola, acompañar también lo que sucedía desde el conurbano cuando venían hacia capital. Y también todo el proceso asambleario, las huertas que tomaban o incluso las empresas recuperadas que confluían. Ahora digo, las imágenes, hay imágenes que son fuertes y que suman a, insisto, esta serie de imágenes que están volviendo por estos días a 20 años de aquellas jornadas. ¿Pero encontraste algún sentido nuevo al ir a recorrer esto, las asambleas? ¿Lo viste de otra manera aquellos años? Mira, cuando tuve que escribir un texto pensando en todo lo que me había pasado con el material, me salió este título que es Ahora que miro veo, porque estaba encontrando material o estaba encontrando imágenes y tomas que no recordaba, o sea, que no había visto de mi propio material en aquel momento, en aquel momento de urgencia, ¿no? En el calor. Porque si bien el 19 y 20 no estaba, o sea, fui sola a la plaza con los vecinos del barrio donde yo vivía, que era Saavedra, con vecinos con los que militábamos y trabajábamos en cuestiones sociales del barrio, o sea, desde los 90 en adelante, y si bien fui a la plaza con una intención certera como los miles de argentinos y argentinas que fueron a la plaza, no había pensado que el material podía llegar a tener un valor de registro hasta los primeros días en donde empieza a confluirse en si se iba a armar algo que fue Argentina Arde, un volante que recorrió los primeros cacerolazos y donde te decía que vos lo viviste, no dejes que te la cuenten, y ahí me acerqué a ser parte de Argentina Arde. Claramente es difícil ser parte de una historia o de la historia y registrarla en el momento, esta conciencia que debes haber tomado, por eso decía, como una mirada distinta a 20 años. Sí, sí hay una mirada distinta. Bien, y hay cosas que hayas descartado, por ejemplo, de materiales que hayas visto acá, por ejemplo, hasta materiales, imagino, fuertes o quizá que tenían un contenido que no era el que querías. Hay materiales que para mí tienen un peso importante, pero de alguna manera son tan importantes en la historia que cuentan que podrían ser otro libro, por ejemplo, todo el proceso de acompañar a Lidia Quintero, que es la que estuvo a cargo del Tren Blanco durante mucho tiempo, Cartoneros de José León Suárez, con Lidia tengo todo un trabajo de registro en su casa, con su familia, con todo lo que le costó conseguir el Tren Blanco, y en aquel momento ellos iban al SEAMSE de José León Suárez, literalmente eran familias y familias entrando a buscar comida en la basura. Sufrieron represiones, entonces todo ese material sería para otro libro, porque de alguna manera lo que intenté en este era poder reproducir la tensión que tuvimos y la resistencia del pueblo el 19 y 20 concretamente. Hay fotos que van hasta junio de 2002. Bien, sí, sí, sí. Digo, y también claramente al final del libro hay un homenaje, ¿no? Sí. Contanos un poco. Hay un anexo de memoria y homenaje en donde invité a los familiares de las víctimas con los que seguí manteniendo un vínculo de muchos años. Yo trabajé en la investigación del libro El Palacio y la Calle, de Miguel Bonasso, y me quedó con los familiares un vínculo estrecho que durante los años siguientes seguimos haciendo cosas, incluso siempre tratábamos de poder hacer notas cuando los familiares lo necesitaban. Y también Martín Gali, que es sobreviviente. La historia de Martín es la historia de... se conoce como quien vive con una bala en la cabeza. A Martín lo hirieron en la 9 de julio y lo salvó Tova García. Yo a Tova lo conocía de hacía muchos años por nuestra militancia en pos del zapatismo en los años 90, y me reencuentro con él a partir de revisar las imágenes para la investigación del Palacio y la Calle, y entonces empiezo a buscar a Tova y a partir de Tova llegó a Martín. Bien. Hablás del zapatismo. Y quizá el 2001, es una lectura, una interpretación, quizá no la compartirás, pero probablemente haya sido un punto cúlmine del rechazo a un Estado que no estaba dando respuesta ni soluciones a demandas y a reclamos y a organizaciones que eran muy territoriales. ¿Te parece que ahora 20 años de eso es otra la discusión, es otra la problemática? Ya esto te lo pregunto como periodista y también como militante y como ciudadana. Es muy difícil porque si tengo que pensar en el resultado de algunos personajes que han tenido una cifra, no sé si 17% y demás en las últimas elecciones, como por ejemplo este personaje que se autodenomina León, Millet. Libertario. Libertario. Y pienso en una juventud que no vivió los hechos del 2001 y que puede creerse todo ese discurso, es muy triste, es muy triste y más me da la necesidad de que un documento exista. Tanto el que puedo hacer yo como montones de otros documentos que aportan documentalistas. Bien. Pero ahora se plantea, digo, como este personaje que decías, por ejemplo, Javier Millet y otros, como antipolítica, ¿no? Y muchas veces se traza un paralelismo. Quizá se plantea el que se vayan todos como un discurso antipolítica de hace 20 años. ¿Te parece que era un momento de antipolítica y que las organizaciones que, por ejemplo, vos, de las que participabas o las que acompañaste en estas jornadas, ¿eran realmente antipolítica o era otra política? Había una mezcla. En mi libro, Adrede, no hay tantas cacerolas. No porque no las tenga fotografiadas, sino porque me parece, o sea, lo que yo intenté es respetar un poco más la mirada general que tuve que tenía que ver con registrar toda la resistencia. No solamente un grupo al que, porque le tocaron los bolsillos, pudo haber reaccionado, sino tratar de profundizar un poquito más. Y cuando reviso mis negativos, entiendo que lo miré así en ese momento. Entonces, traté de respetar eso y no solamente poner que quizás las fotos de las cacerolas producen eso, de las cacerolas y de un montón de carteles. Había unos carteles increíbles que por el solo hecho de leer lo que decían los carteles te da ganas de reproducir la foto. Pero el ensayo se iba para otro lado. Tenía muchas más ganas de poder respetar lo que me pasó con la mirada y con la gente, sobre todo. Como tratar de ahondar en esa cuestión sensible que también me atravesó. Y puede ser que también haya una mirada de clase, por decirlo de alguna manera. Porque, digo, se ve. Sí, sí, uno no puede evitarlo y traté también de que eso. No, se ven las organizaciones sociales de base, incluso eso, con pecheras, sin ningún tipo de problema, que era parte de la organización que estaba en la calle en el 2001. Sí. Y también la espontaneidad, pero de sectores populares, lo que más se ve, por ejemplo, en la cima. Sí, sí, sí. Hay una foto que me encanta, que es en el Conurbano, en La Matanza. Sí. Era un mar de gente. Y, bueno, y toda esa gente después, muchísimas veces, sí, esa foto central, muchísimas veces marchó hacia acá, hacia el Congreso, o sea, Plaza de los dos Congresos, o hacia Plaza de Mayo. Bien. Y realmente yo venía trabajando con Carlos Bosch, que fue mi maestro y también un gran amigo. Veníamos trabajando en un ensayo, yo hacía la parte de producción periodística, entrevistaba a la gente de la asamblea, era una asamblea de 350 piqueteros, y Carlos hacía los retratos. Eso me permitió, desde antes del estallido, ya tener un conocimiento de, de gente, a la que me volví a encontrar después en el 2001, y quise también como respetar ese, eso que estaba en mi propio material, ¿no? Bien. ¿En qué medida te parece que un libro como 2001, y tus fotografías, suma, o cómo suma, en este ejercicio de memoria, que me parece que es interesante hacer a 20 años de esto que es un hito popular, más allá de la épica? Si las imágenes pueden producir que alguien se pregunte qué pasó y quiere ir hacia atrás a buscar, incluso con el riesgo que implica buscar y dónde buscar, y quién te cuenta la historia. No es lo mismo si vas a ir a leer la tapa de Clarín, que si vas a buscar algún otro medio que incluso podía estar resistiendo ya desde lo alternativo en aquel momento. Incluso aún con ese riesgo. Si se produce eso, yo ya estoy contenta. Bien. Una mirada, decías, por ejemplo, como puede ser la de un medio hegemónico como Clarín, o la mirada de una militante, como era en este caso que nos comentabas. Y aprovecho y te lo pregunto, también como pregunta de cierre, ¿qué pasó? Porque digo, evidentemente vos también debes estar en una lectura, es un poco lo que estuvimos charlando, pero ¿qué pasó en diciembre de 2001 en Argentina? Mirá, lo que nos pasó es que todo lo que se había sostenido como una farsa del dólar uno a uno explotó. Explotó, no se podía sostener más. Y los que teníamos alguna herramienta, en mi caso una cámara de fotos y también el oficio del periodismo, los que teníamos alguna herramienta como para poder tratar de ser puente entre los que se estaban expresando y plasmar eso hacia el resto, de qué era lo que la gente estaba tratando de decir o lo que el pueblo estaba tratando de decir, es en donde intenté estar. Yo ese día no estaba trabajando para un medio, no estaba trabajando como reportera gráfica. Mi trabajo real era, yo trabajaba en el despacho del grupo socialista de Alfredo Bravo, Oscar González y de hecho estuve en Plaza de Mayo, bueno, en la noche del 19 con todos los vecinos hasta la represión de la madrugada larga. El 20 vuelvo a la plaza desde Saavedra en ese momento en un sol terrible y momentos antes de que pase, que le tiran los caballos a las madres, me vuelvo hacia Congreso porque tenía que estar en la reunión que iba a haber de la CTA y de las organizaciones y de los diputados que en ese momento estaban más cerca de las organizaciones. Iba a haber una conferencia de prensa y ese era mi trabajo, tenía que estar ahí. O sea que ahí la periodista y la fotógrafa lidiaban como muchas veces en mi vida. Habitando el palacio y la calle. Habitando el palacio y la calle. De hecho, tengo fotografiado el palacio adentro también porque recordemos que fueron 12 días de 5 presidentes y de asambleas interminables hasta la madrugada con la gente resistiendo en la calle. Bueno, un poco lo que nos pasó ahora en la lucha por la ley de aborto, ¿verdad? De aborto. Eso, si nos acordamos de qué pasaba en esas noches de esos días de diciembre y enero, era así. Paloma, quizá la mayoría de los fotógrafos que conocemos o los nombres de los fotógrafos que conocemos de aquellas jornadas o los más célebres, por lo menos sus nombres, son varones. ¿Hay una mirada de género, alguna particularidad en estas fotografías? Mirá, hace poquito me convocó Inés Zulanovsky para una nota que la verdad que me pareció muy bien lograda. Es en la revista Amfibia. Y me dio un dato, Inés, que la verdad que yo nunca lo había buscado, tampoco me lo había preguntado. Y tenía que ver con la cantidad de mujeres que habían estado fotografiando. Ella lo toma particularmente de Argra. Yo no soy socia de Argra, pero en ese momento había, creo que la cifra es 85 u 83 y solo tres mujeres socias de Argra que habían estado fotografiando en las jornadas del 19 y 20. En mi caso, lo que eso me hizo buscar o tratar de entender es efectivamente por qué éramos tan pocas. Los números de Argra igual, si bien tenemos la buena aventura de que hoy Eva Cabrera está al frente del sindicato, o sea, una mujer al frente del sindicato, también nos sigue hablando de que todavía falta mucho para una equidad, ¿no? O sea, hay un 12% de mujeres fotógrafas. Y volviendo a lo que fue el registro de ese momento, lo que noté es que tengo muchas mujeres fotografiadas, o sea, que en algún punto mi mirada estaba puesta sobre las mujeres que estaban manifestando. Tengo que destacar también que aún no teniendo un equipo profesional y no estando trabajando de reportera gráfica en la calle y sí estando con quienes hoy son mis amigos y compañeros de tantos años. En ese momento tuvieron una solidaridad muy grande e incluso en situaciones del 19 a la noche durante la represión o del 20 pasado el mediodía me salvaron de unas cuantas situaciones en donde yo me arriesgué demasiado sin tener como mucho registro de en dónde me estaba poniendo. Del peligro. Del peligro, exacto. Pero sí descubro, mirando mis negativos, que hay muchas mujeres. Así que en algún punto es como si hubiese tenido una sororidad sin saber que la estaba teniendo, ¿no? O sea, haberlo entendido mucho tiempo después, que eran parte del sujeto donde yo quería poner el lente y poner mi ojo. Paloma García, autora de 2001. Sí, una mirada o un lente en las jornadas de 19-20 de diciembre de 2001. Gracias por acompañarnos, Paloma. Gracias. Te quiero decir... Sí, por favor. Simplemente que el libro va a estar a partir de ahora, del 17 de diciembre, y en la página web del libro se puede conseguir. Ah, bien. La editorial está atravesando por un momento difícil. Hace unos días hubo un incendio en el abasto y la editorial perdió más de 4.000 libros. Así que todo aquel que compre un libro, puede ser el mío, puede ser cualquier otro de la editorial. La editorial es Grupo Editorial Sur y la página web es igual. Y con cualquier libro que compres se van a imprimir más libros de los que se quemaron. Bien. Entonces, ¿se puede conseguir descargándolo y se puede también comprar a través de la web? Sí, descargándolo no. Se puede conseguir por ahora comprándolo. Bien, perfecto. A futuro, tengo intención de que cuando termine, digamos, de estar en el proceso que implica hacer un libro con una editorial, que hay un tiempo que tiene que ver con una cuestión contractual que hay, por supuesto que va a estar de acceso. Y lo que sí está de acceso es que el libro tiene una página propia que se llama www.diciembre2001.com y ahí hay mucho más material y también hay mucho de los familiares. Quiero que tengan un espacio donde poder tener algo que ellos quieran mostrar. Muy bien. Bueno, a ir a la página de la editorial y dar una manito también en un momento complicado. Sí, hay una campaña de preventa solidaria. Perfecto. Gracias. Gracias a vos, Paloma. Gracias. 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 Gracias.